Lola Flores, Arte, Duende y Tronío. Nacida en Jerez de la frontera en la calle Sol. Orgullosa gaditana, con profundo amor a Sevilla y cuya trayectoria profesional se desarrolló fundamentalmente en Madrid y toda Latinoamérica. El pasado 21 de enero, Lola habría cumplido 95 años. Como buena folclórica, Lola intentó que jamás se supiese su edad. Hilario López Millán llegó a revelar que un día que la artista fue a renovar su documento nacional de identidad, a la última cifra del año en que nació, 1923, le dibujó dos pequeños círculos que completaron el 3 consiguiendo convertirlo en un 8. 5 años menos. Pero ese no es el secreto que Lola ha intentado mantener oculto toda su vida. Lola Flores era de esas personas únicas, capaz de conquistar al hombre y a la mujer con un sublenguaje cultural que tan solo dominaba ella. La bata de cola, una pataíta y un poema de Lorca emanando de su boca de Carmín, la hipnosis era real. Persuasiva, seductora, magna. Le preguntaban si todo el dinero ganado se lo gastaba en los casinos y ella respondía, sin emitir palabra, tocándose los brillantes que colgaban de sus orejas. Mismo pendiente en oro que perdió en el mítico Florida Park y que por supuesto, José María, Íñigo, terminó consiguiendo, el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder. Ustedes me lo van a devolver, que mi dinerito me costó. Pero la relación entre Lola Flores e Isabel Pantoja iba más allá de los escenarios. No eran competencia directa. La de Jerez ya había recorrido el mundo cuando la pequeña Maribel del Tardón empezaba a hacer sus primeros pinitos como tonadillera en Palma de Mallorca. Carmen Sevilla, Rocío Jurado y Paquita Rico eran las íntimas amigas de Lola Flores delante y detrás de las cámaras. Con Carmen y Paquita llegó a protagonizar el Balcón de la Luna. Con Rocío compartió momentos personales imborrables, caminos del Rocío, ferias de Sevilla y actuaciones inolvidables en el escenario. Pero. ¿Qué pasaba con Isabel? Había una mala relación personal entre Lola Flores e Isabel Pantoja. De ser así. ¿Cuál era el verdadero motivo? La encarnizada guerra entre folclóricas es un clásico de nuestro país. Generalmente, tal y como hemos mencionado, era por temas profesionales, pero el caso de Lola Flores e Isabel Pantoja fue un tema mucho más carnal, puro y de sangre. Isabel y Lolita, la hija mayor de Lola Flores eran muy amigas, salían juntas a cenas, fiestas y eventos varios. Hasta que un nombre se cruzó en la vida de ambas, Francisco Rivera, Paquirri. Por aquel entonces, Lolita empezó a salir con el torero y juntos vivieron un amor de película. Pero tal y como la propia Lolita ha contado en ciertas ocasiones, Isabel Pantoja consiguió algo que ella no, enamorarlo. El hecho de ver a su hija abatida de dolor porque su razón de amor se había marchado con una de sus mejores amigas hizo que Lola Flores, mujer de fuerte temperamento, montara en cólera y hasta se cuenta que le echó una maldición. Una leyenda absolutamente incierta. El pasado lunes, Falete se dejaba entrevistar por Bertín Osborne para su programa Mi casa es la tuya. En la conversación entre ellos no podía dejar de aparecer el nombre de Isabel Pantoja, íntima amiga del cantante. Uno de los invitados anexos a la entrevista de Falete fue Juan el Golosina. Entre Juan y Lola Flores siempre hubo una relación especial. Treinta años de fidelidad a su lado, experiencias, anécdotas, viajes, risas y lágrimas. Sí, había pique entre ellas, confesó el Golosina. Sin embargo, Falete rompió una lanza en favor de su amiga Isabel y comentó que Isabel es una mujer para conocerla. La Isabel que yo he conocido es encantadora. Es cercana, es una mujer muy normal. En los momentos que yo la he necesitado, Isabel siempre ha estado. Aún así, Lola, en vida, siempre que ha podido ha lanzado alguna pullita contra la intérprete de ese me enamora el alma. En una entrevista para televisión española con el trío cómico musical La Trinca, Lola Flores respondía a la pregunta clásica. Con tus compañeras ¿cómo te llevas? Mientras que la de Jerez respondía, machacaba con fuerza los tomates para hacer un buen gazpacho, yo divinamente con todas, con Rocío Jurado me llevo que quita el sentido, con María Jiménez, con Maciel, con Maritrini. ¿Y con la Pantoja? Preguntó uno de ellos. La respuesta de Lola, entre risas, también bien, aunque tiene el pelo muy largo, y si caen en el gazpacho no te quiero contar. Imperdible. Genio y figura. Sobre las tablas, la polémica también tenía lugar. El periodista Antonio Rossi habla en este caso de Rocío Jurado e Isabel Pantoja, la Batalla Eterna, en lo que se conoce como la Guerra de los Trajes. En realidad es así se como conoce popularmente en el ambiente artístico en Sevilla. Allí fue donde estuvieron a punto de cantar juntas en un homenaje a Juanita Reina. Nunca se llegó a hacer. Unos trajes, dinero, tuvieron la culpa. Y es que Isabel Pantoja quería cobrar la misma cantidad de dinero que Rocío Jurado, cosa que en el aquel momento era impensable. El caché de la de Chipiona era bastante más alto. Más carnal, puro y de sangre. Isabel y Lolita, la hija mayor de Lola Flores eran muy amigas, salían juntas a cenas, fiestas y eventos varios. Hasta que un nombre se cruzó en la vida de ambas, Francisco Rivera, Paquirri. Por aquel entonces, Lolita empezó a salir con el torero y juntos vivieron un amor de película. Pero tal y como la propia Lolita ha contado en ciertas ocasiones, Isabel Pantoja consiguió algo que ella no, enamorarlo. El hecho de ver a su hija abatida de dolor porque su razón de amor se había marchado con una de sus mejores amigas hizo que Lola Flores, mujer de fuerte temperamento, montara en cólera y hasta se cuenta que le echó una maldición. Una leyenda absolutamente incierta. El pasado lunes, Falete se dejaba entrevistar por Bertín Osborne para su programa Mica, Lola Flores, Arte, Duende y Tronío. Nacida en Jerez de la frontera en la calle Sol. Orgullosa gaditana, con profundo amor a Sevilla y cuya trayectoria profesional se desarrolló fundamentalmente en Madrid y toda Latinoamérica. El pasado 21 de enero, Lola habría cumplido 95 años. Como buena folclórica, Lola intentó que jamás se supiese su edad. Hilario López Millán llegó a revelar que un día que la artista fue a renovar su documento nacional de identidad, a la última cifra del año en que nació, 1923, le dibujó dos pequeños círculos que completaron el 3 consiguiendo convertirlo en un 8. 5 años menos. Pero ese no es el secreto que Lola ha intentado mantener oculto toda su vida. Lola Flores era de esas personas únicas, capaz de conquistar al hombre y a la mujer con un sublenguaje cultural que tan solo dominaba ella. La bata de cola, una pataíta y un poema de Lorca emanando de su boca de Carmín, la hipnosis era real. Persuasiva, seductora, magna. Le preguntaban si todo el dinero ganado se lo gastaba en los casinos y ella respondía, sin emitir palabra, tocándose los brillantes que colgaban de sus orejas. Mismo pendiente en oro que perdió en el mítico Florida Park y que por supuesto, José María, Íñigo, terminó consiguiendo, el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder. Ustedes me lo van a devolver, que mi dinerito me costó. Pero la relación entre Lola Flores e Isabel Pantoja iba más allá de los escenarios. No eran competencia directa. La de Jerez ya había recorrido el mundo cuando la casa es la tuya. En la conversación entre ellos no podía dejar de aparecer el nombre de Isabel Pantoja, íntima amiga del cantante. Uno de los invitados anexos a la entrevista de Falete fue Juan el Golosina. Entre Juan y Lola Flores siempre hubo una relación especial. Treinta años de fidelidad a su lado, experiencias, anécdotas, viajes, risas y lágrimas. Sí, había pique entre ellas, confesó el Golosina. Sin embargo, Falete rompió una lanza en favor de su amiga Isabel y comentó que Isabel es una mujer para conocerla. La Isabel que yo he conocido es encantadora. Es cercana, es una mujer muy normal. En los momentos que yo la he necesitado, Isabel siempre ha estado. Aún así, Lola, en vida, siempre que a pequeña Maribel del Tardón empezaba a hacer sus primeros pinitos como tonadillera en Palma de Mallorca. Carmen Sevilla, Rocío Jurado y Paquita Rico eran las íntimas amigas de Lola Flores delante y detrás de las cámaras. Con Carmen y Paquita llegó a protagonizar el Balcón de la Luna. Con Rocío compartió momentos personales imborrables, caminos del Rocío, ferias de Sevilla y actuaciones inolvidables en el escenario. Pero. ¿Qué pasaba con Isabel? Había una mala relación personal entre Lola Flores e Isabel Pantoja. De ser así. ¿Cuál era el verdadero motivo? La encarnizada guerra entre folclóricas es un clásico de nuestro país. Generalmente, tal y como hemos mencionado, era por temas profesionales, pero el caso de Lola Flores e Isabel Pantoja fue un tema mucho.